¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Anchored. Es un juego de estrategia y supervivencia desarrollado en la Universidad de Uppsala en Suecia con motivo de unas clases de desarrollo de videojuegos y tenía la intención de traeroslo simplemente para mostrarlo, no voy a hacer ninguna serie de gameplays ni nada parecido, simplemente vamos a probarlo unos minutos a ver qué pinta tiene y qué se puede hacer en este título que como he comentado, desarrollado en Suecia, forma parte de una demo, de una demostración de lo que se puede llegar a diseñar en lo que son los juegos de ordenador. No es un título completado, no llegó a terminarse del todo, sin embargo, por lo que he probado, pues tiene muy buena pinta y es una lástima que no lo llegasen a terminar porque está bastante bien, sinceramente. Nos presentan una isla en la que tenemos que sobrevivir, una isla bastante peculiar porque está flotando en el aire y puede trasladarse de un sitio para otro si le vamos anclas y tenemos que proteger a nuestros colonos de las amenazas externas que nos acechan constantemente por el día, si estamos recolectando recursos por la noche, mientras estamos tranquilitos intentando recuperarnos, también nos van a intentar robar las mercancías que hemos estado recolectando durante toda la jornada y también, por supuesto, atacarnos y hacernos daño. Por lo tanto, tenemos que procurar que nuestros colonos intenten sobrevivir el mayor tiempo posible mientras desarrollamos nuestra isla y nos vamos cambiando de un sitio para otro. Vamos a darle directamente al play para que vayamos viéndolo. Aquí los tenemos, acabamos de aterrizar en nuestra isla, tenemos a nuestra gente bastante dañada, por suerte, Marta es capaz de curar a cada uno de estos supervivientes. Vamos a acercarnos un poquito, como veis los gráficos, vamos a hacer una visual, esta sería nuestra isla donde tenemos que construir diferentes tipos de estructuras para poder progresar. Marta, como decía, es la encargada en este caso de curar a la gente a través de su habilidad especial que es un aura de curación. Ahí estamos, ya hemos reincorporado a filas a todos nuestros colonos. Ahora podemos empezar a recoger estos productos que tenemos desperdigados fuera del almacén, que por cierto es este, nuestro almacén principal. Es aquí donde tenemos que almacenar los recursos. De momento lo que hemos hecho ha sido recogerlos, meterlos en las mochilas de nuestros colonos, no todos, porque como veis son un poco desorganizados y mientras se estaban recogiendo los recursos los han estado también desperdigando por toda la isla. Vamos a acercarnos aquí a esta almacena, a nuestra casita y hemos descargado nuestras mochilas. Veis que hay dos barritas encima de las cabezas de esta gente. Bueno, la primera es la barra de salud y la siguiente es la barra de capacidad de carga. Cuando está llena aparece de color amarillo constante, completamente llena y tendremos que descargar nuestras mochilas en algún sitio. Aquí, a ser posible. Y bueno, en principio tenemos un puesto de observación disponible para construir, sin embargo necesitamos recursos. Tenemos disponible 13 troncos, más que suficientes para levantar un puesto de observación, sin embargo vamos a recolectar un poquito más, sobre todo alimentos que no nos van a venir nada mal. Así que vamos a llamar al ascensor. Aquí lo tenemos y nos vamos a ir para abajo, que es donde tenemos que recoger los recursos para nuestra isla. Nos vamos para allá abajo. Aquí estamos, ya hemos llegado y ahora sin perder mucho tiempo porque el día pasa y cuando cae la noche pues los monstruos acechan. Vamos a recoger más alimentos que es indispensable. Vengo todos a una. Ahí estamos recogiendo, como veis, las barritas amarillas que indican la capacidad de carga. Uy, bichos. Se nos acercan bichos para atacarnos. Como veis las barras amarillas se nos van llenando a medida que cargamos nuestras mochilas con los recursos. Vamos a picar un poco de mineral de hierro. Nos va a venir bien para algún tipo de estructura, seguramente, si no, no lo tendríamos aquí a mano. Y vamos a picar también un poquito de piedra, que nos va a venir perfecto para construir estructuras más sencillas. Vale, hemos acabado en un momentín con esa roca. Necesitamos también madera imprescindible. Vamos a talar este árbol y este de aquí también. Yo creo que es algo imprescindible la madera sin la cual no vamos a poder levantar los edificios más básicos de nuestra isla y por lo tanto tampoco podremos avanzar. Así que vamos con ello. Le están dando unas buenas tundas con las hachas. Esto ya es más gordo, esto ya es más gordito. Tenemos habilidades especiales como un ataque de área. Aquí para este pincho. Está quedando unos bocados tremendos. Nos ha fastidiado bastante la salud. Vamos a aprovechar que lo hemos matado para coger unos cuantos chuletones, como veis por aquí. Recogéis estos nabos. Se agradece ese tipo de comida, pero bueno, si tenemos carne vamos a variar un poco de menú. Recogemos también esta pila de troncos y yo creo que estáis ya prácticamente llenos. Venga, recoged ya estos nabitos que quedan por aquí. Muy bien. Y nos vamos a ir para arriba. Y esto, un mango. Un poquito de mango. Venga, nos vamos para arriba otra vez. Aquí estamos. Venga muchachos, salid de aquí. Marta os va a tener que curar un poquito. Ahí estamos. Ahí incluida porque es Marta la que está más fastidiada. A ver, Marta, ¿quién es Marta? Marta es aquí. No. Entonces, ¿quién está más herido? Einar. Einar necesita aquí curación, sobre todo Einar. Venga, ya está. Perfecto. Tenemos que construir algo. Una torre de observación nos vendría bien porque podemos disparar desde ella, desde la parte superior y proteger cualquier recurso que tengamos. En este caso, el más valioso es nuestro almacén central. Vamos a ponerlo aquí, con la escalerita mirando hacia ese lado. Venga, y construidlo antes de que se haga de noche, por favor. Ahí estamos. Y hemos desbloqueado nuevos edificios. Lo cual no está nada mal. Marta, súbete aquí. ¿Qué edificios hemos desbloqueado? Pues tenemos aquí una zona de carga, de aprovisión, montamiento, donde podemos equipar a nuestros colonos con otro tipo de equipos. Vamos a construirlo. Mientras Marta está ahí mirando... Te veo un poco tumbada, ¿no? Muy cómoda. Bueno, realmente no sé si esa posición es realmente cómoda para estar mucho rato. Espero que no te acabes despeñando. Aquí tenemos ya disponible nuestra zona de carga, donde podemos equipar a nuestros hombres con otro tipo de armas. Bueno, la maza desde luego no la tenemos de momento disponible. Lo que sí tenemos es un mosquete disponible. Vamos a ponerle un mosquete y un botiquín. Dos botiquines en el grupo no creo que vengan mal. De hecho, mira, vamos a ver si nos curamos otra vez. A este hombre, a Ingrid, más que hombre, mujer. Por el nombre y también por la apariencia, lógicamente mujer. Vamos a dejarle el machete. En tal caso, que vaya un poquito más blindada para hacer frente a los peligros que se nos avecinen. Muy bien, tenemos más edificios disponibles. Nos dicen que por aquí hay un aserradero. Vamos a necesitar más piedra. Deberíamos bajar. Deberíamos bajar de nuevo aquí. A ver, tenemos algo disponible de piedra cerca. La más cercana es esta y es que ya está oscureciendo. Os lo están diciendo aquí que la noche se está acercando. Así que vamos a pasar. No vamos a bajar. De momento nos quedamos aquí. Estos muchachos, vamos a ver, tú te quedas aquí con Marta y vosotros dos en esta zona. Porque me da la sensación de que una vez que caiga la noche vamos a tener problemas, vamos a tener problemas con acechadores. Por aquí, por aquí veo. Alguien. Alguien, no. Algo que vuela. Vamos a necesitar de vosotros por aquí. Olof, acércate que estos vienen directos al almacén. Ahí estamos. Venga, y ahora mira a ver si puedes curar aquí algún. Muy bien. ¿Alguien más quiere fiesta? De momento aquí hay que construir la torre de observación. Desde la que podemos disparar pero no nos han atacado por este lado han ido por el contrario. Ha sido todo un éxito ponerla ahí. Lo digo con toda la ironía del mundo. Venga, volvemos otra vez para abajo. Ha iniciado un nuevo día. Vamos a ir otra vez a la base de la isla. Salid muchachos, necesitamos unas cuantas piedras para poder construir el aserradero. Un aserradero que necesito también troncos y tenemos lo que no tenemos es suficiente vida. Venga, recoger por aquí esto y por supuesto algo de comida. No podemos irnos de aquí sin comida para llenar la barriga. Venga, y por aquí coged más nabitos, por favor. Y no os olvidéis estos. Los vais desperdigando por ahí. Pero qué manera de cortar, qué manera de cortar. Antes de seguir cortando mangos y demás, procurad recoger lo que ya habéis cortado. Sería todo un acierto por vuestra parte. Ahí estamos. Y necesitamos también madera. Todavía tiene espacio en la mochila. Ahí estamos. Muy bien, recoged esto. Un poquito más. Venga, pues nos vamos otra vez para arriba. Descargamos. Y para arriba. Ahí están subiendo nuestros colonos. Nos tenemos ahí perfecto. Venga, avanzad un poquito por aquí y lo que vais a hacer es construir... Bueno, antes dejad las mercancías aquí. Hemos llenado la despensa. Un aserradero que nos va a venir de perlas. Un aserradero. Vamos a construirlo por aquí. Venga. Ahí. No, tal vez ahí no. Que estamos obstaculizando un poquito el acceso a esa zona de aprovisionamiento. Aquí. Venga. Ahí sí. Y ahora a darle un poco de alegría con martillo, unos cuantos clavos y enseguida levantáis una estructura preciosa. Marta, vas a empezar aquí a preparar unos buenos listones de madera mientras que vosotros vais a bajar otra vez. Espero que no os crujan ahí abajo. Tenemos nuevos edificios disponibles. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y por aquí, pues, una cabaña de sanación. ¿Cuántos necesitamos para una granja? Que nos va a venir bastante bien. Diez listones de madera. Todavía hay que seguir dándole un poco. Vosotros, para abajo. Ahora sí, Marta, ya puedes terminar de fabricar. Que si no, vamos a acabar con todos los troncos. Salid vosotros por aquí. A ver si podéis cosechar algo más de comida, que nunca viene mal. A ver si encontramos algo. Sí, lo que hemos encontrado precisamente son bichos. Marta, ¿dónde andas? Acércate aquí al ascensor. ¿Más bichos? No puede ser. Esto está lleno de bichos. Necesitamos por aquí una curación muy buena, a tiempo. No esperaba menos de nuestro médico. Marta, súbete aquí en el ascensor y nos vamos para abajo. Algo de hierro. Marta, ¿dónde andas? ¿Todavía estás ahí abajo? ¿Estás arriba? ¿Dónde andas, Marta? Vale, estás aquí. Venga, únete al grupo que te están esperando. Necesitamos... Venga, por aquí hay unos cuantos mangos. Marta tiene problemas, por lo que estoy viendo. Si alguien le echa una mano, sería de agradecer. Ahí estamos, venga. Vamos a curarnos un poquito. Tal vez tendría que haber utilizado... Ostras, esto ya es más gordito, eh. Cuidado con este amigo. Vamos a ver, me parece que voy a perder a Uff. El mío, Uff, está fuera de combate. El bicho este también está fuera de combate. Venga, Marta, intenta curarlo un poco. Vosotros cosechad todo lo que podáis. Haced unos cuantos filetes por aquí con este bicho que nos acabamos de cargar. Muy bien, vamos a utilizar de nuevo el efecto mágico que tiene aquí Marta para curar a las tropas. Que vaya tropa que tenemos aquí montada. Algo de piedra también lo que tiene muy bien. Y más curaciones perfectas. Ahí estamos, ya tenemos un poquito más. Vamos. Continuamos. Seguimos hace 8 de noche. Nos están robando la comida en la parte superior en nuestra isla. Seguimos hace 8 de noche. Así, sin darnos cuenta, tiempo pasa volando. Podéis ver. Y encima nos están robando la comida. Maddita sea. Nos vamos otra vez para arriba, nos Nos hemos alejado bastante de nuestro ascensor. Vamos a ver. Olof, cuéntame, ¿qué te pasa? Estás aquí con unos bichos, ¿verdad? Como que ya te ha gustado. Venga, ya nos podemos ir para arriba. Volvides a casa, muchachos. Y una que se hace de días cuando nosotros regresamos. Perfecto. Vamos a curarnos, nos hace falta un poco de curación. Bastante curación. Dejad aquí lo que habéis recogido en esta aventura. Muy bien, ¿podemos construir algo? ¿Una granja tal vez? Necesitamos 10 de madera, listones de madera. Y 5 de piedra. Pero si hemos recogido piedra, ¿qué ha pasado con la piedra? Nos vamos otra vez para abajo. Claro, ¿qué ha pasado con la piedra? Que nos han robado también parte de las mercancías. Y claro, eso es lo que ha pasado. Venga, necesitamos localizar unas rocas. Por aquí están todas a hacer puñetas. Y aquí nos encontramos con más bichos. ¿Y a rocas? ¿No hay rocas por aquí? Vaya, pues parece que no hay rocas. Pues yo no me voy de aquí sin unas cuantas rocas. Porque las necesitamos para construir una granja. Que nos vaya proporcionando alimentos poquito a poco. Unas ruinas. Esto se pone interesante. Vamos a curarnos un poquito. Ahí estamos. Seguimos avanzando. Necesito rocas. No hay. Lo que sí hay son montones de bichos por todas partes. Vamos a recoger algo de comida. Ya que estamos, aprovechamos la visita. Venga, muy bien. Os estáis poniendo morados a mangos. Uf, esto se pone bastante interesante. Vamos a curar aquí a esta gente. Y no me digas que no hay piedra por ahí. Por ningún sitio. Sí, podría coger los chuletones que nos ha dejado aquí el amigo. Pero sí, aquí hay un montón de piedra. Y un montón de bichos. Todo junto. No es una buena combinación en absoluto. Y me parece que Marta tiene un pequeño problema. Ah, no. Ese Inar es el único que está aquí como superviviente. Venga, dedícate a curar por aquí a alguno. Bueno, cura mejor a todos. Venga, la piedra la necesitamos ya. Ha estado la cosa bastante jorobada. Muy justita, muy justita. Venga, picad algo más de piedra. Que llenéis las alforjas. Olof va con ellas prácticamente vacías. Aquí estás dedicado, muchacho. No llevas nada en ellas. Venga, ya creo que nos podemos ir. No, vamos. Que además se va a hacer de noche. No me apetece que nos pesquen otra vez aquí. Y vaya, hablando de pescar. Necesito curación. Ahí estamos. Ha ido muy justita esta curación. Pero ha venido bien. Venga. Nos vamos. Nos vamos. Sí, nos vamos. Rápidamente. Por donde hemos venido. Que nos queda todavía un buen paseo hasta llegar hasta el ascensor. Y por el camino nos estamos encontrando con un montón de compañeros que no nos están haciendo muy agradable el regreso. Si por aquí ya he pasado, ¿por qué vuelven todos los bichos? Esperad, no os dejéis por aquí a vuestro compañero curarlo un poquito. Ahí está. Ahora nos podemos ir. Ahí el ascensor. Va a atardecer en este momento. Venga, para arriba. Aquí estamos. Uf, cómo ha estado la cosa, ¿eh? Cómo ha estado la cosa. Dejad aquí lo que habéis cogido en la jornada de hoy. Vamos a construir una granja. Así nos podemos ir olvidando un poquito de la comida. Aquí estamos. Y van a venir visitantes porque está cayendo la noche. Así que me imagino que vamos a necesitar proteger nuestras mercancías un poquito. Y como dice aquí, que con la granja conseguimos que crezca la comida, pues de forma constante pero lenta. Vamos a despegaros un poco por aquí para hacer frente a las alquilazas. Vosotros dos por este otro lado. Súbete aquí, y tú quédate por aquí cerca, pues hay que curar a alguien. Vamos por aquí a otro hombre con botiquil. Venga, Ingrid, empiezas a cubrir ahí unos buenos lineazos. Genial, Ingrid, venga, venga, venga. Muy bien, ahora lo que necesitamos es un poco de curación ahí. Y aquí, menos mal que hemos construido la torre que nos viene bien para poner a salvo esa zona de la isla. Y aquí, como veis, pues van creciendo unos cuantos nabitos, perfecto, para garantizar el suministro de alimentos. Y nosotros lo vamos a ir dejando ya en este momento. Espero que os haya resultado de interés y sobre todo divertido este juego, que la verdad es que proporciona unos momentos bastante trepidantes con los bichos a la hora de explorar la isla e intentar sobrevivir a todo lo que se nos acerca. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!